Lógicamente nos vamos a esas elecciones que se viven en un clima de crispación, en un clima de una dialecta guerra civilista brutal, por parte sobre todo del Partido Socialista y del Partido Comunista, y llegamos al 19-20 de febrero de 1936. Dice, una larga noche para la guerra civil. Esas elecciones que el Frente Popular gana directamente de forma fraudulenta y que llevaría directamente a un gobierno que rompería la legalidad y que lógicamente quería llevar a esa república a otra fase, a la república del proletariado, señor Paz. Pues hemos visto que en el 1934 ya estaban radicalizadas las izquierdas, ya estaban en un proceso revolucionario bastante claro, que dan un golpe de Estado como se produce en Asturias y en Cataluña, que fracasa, pero porque, claro, aquí se había levantado mucha gente y habían fracasado todos los que lo habían intentado. El propio levantamiento, que luego veremos, del 36, también fracasa. Lo que pasa es que se alarga y se alarga tres años y acaba siendo una guerra. Pero no estaba planeado de tal modo, lógicamente. En esas elecciones del 36 ya ha fructificado toda esa propaganda de izquierdas, de ese proceso revolucionario, de esa utilización de la república en la que nadie creía ya. Era, a mi parecer, algo muerto. Y hay que ver la violencia en las calles, hay que ver los números de pistoleros de la izquierda. Y luego, más tarde, se suman otros como los de Falange, pero los de Falange, para sacar sus pistoleros, tuvieron que sufrir muchos muertos a sus espaldas. No empezaron ni mucho menos, que es otro gran mito. Y llegamos a la muerte de Calvo Sotelo. Pero, que se hagan una idea, los oyentes, en donde el jefe de la oposición es asesinado y por miembros de la Policía Armada, de la Policía Nacional hoy. Lo guiaremos a eso, pero esas elecciones de febrero, desde su punto de vista histórico, fueron unas elecciones donde fueron directamente fraudulentas, donde no se respetó la legalidad vigente y directamente, bueno, de hecho se tomaban las urnas y también las gobernaciones civiles e hicieron lo que dio la gana los milicianos de izquierdas. Eso fue así, hemos hablado de lo fraudulento de la sección del 31 y el 36, fue mucho más. Y precisamente porque constata que las izquierdas utilizaban eso para ir a otra cosa. Cuando ahora se intenta legitimar el sistema de hoy con aquello es enteramente ridículo, es una cuestión antihistórica, pero además es que sería legitimar con algo que era fraudulento y que las izquierdas utilizaban para llegar a esa dictadura del proletariado a través de la ortodoxia revolucionaria y la situación era enteramente insostenible. Es en ese momento, a los pocos meses de esas elecciones, cuando se pronuncia la frase de media España se resiste a morir, lógicamente. Pues mientras tanto, amigos, en este proceso estamos hablando de las elecciones de febrero del 36, ahí se produce un cambio abrupto de gobierno, la Frente Popular gana las elecciones y a partir de entonces se producen, hasta el lanzamiento del general Franco, se producen más de 400 asesinatos civiles directamente, por motivos políticos. Y hay uno que es, yo creo, el que desata directamente la guerra civil, que es el de Carlos Sotelo, el líder de la oposición, que fue directamente asesinado por la guardia personal del señor Prieto. Que esto ya es el cómodo. Ahí tenemos 86 años del asesinato de Carlos Sotelo, el crimen que desencadenó la guerra civil. Don señor Aarón, se produce muchísima violencia desde febrero a julio, una violencia que el gobierno de turno de alguna forma la veía con buenos ojos, porque eran precisamente sus milicias las que estaban desatándola, pero ya se produce un hecho muy determinante que es el que hace a que los militares decidan hacer ese alzamiento, que es la muerte del jefe de la oposición, el señor Carlos Sotelo. ¿Usted cree que ese fue el punto culminante para que se iniciara la guerra civil? ¿O verdaderamente ya estaba decidido, muriera o no, Carlos Sotelo? Yo creo que en España los puntos culminantes son todos. Porque uno te lleva al otro, el otro te lleva al otro, el otro procede del anterior. Las elecciones del 31 pudieron ser fraudulentas, como lo son todas las elecciones que en democracia hemos vivido. Desde mi punto de vista no hemos vivido ningunas elecciones democráticas no fraudulentas. Lo que no sabemos es desde dónde se cometen esos fraudes, pero sí ya conocemos a través de qué canales los llevan a cabo. Franco decía que mientras los demás iban hacia la democracia, nosotros venimos de ella. Bien, si la democracia es esto que estamos viviendo, yo no me considero demócrata. Pero como considerándome demócrata, tengo la certeza de que esto no es una democracia, me mantengo en mi posición democrática y digo abiertamente que no hemos vivido en España ningunas elecciones democráticas. La del 31 posiblemente tampoco. ¿Y la del febrero del 36? Posiblemente tampoco, porque no nos gobernamos a nosotros. Pensamos que nos seguimos gobernando. Con relación a Carlos Sotelo. Sí, a Carlos Sotelo. El detonante previo del asesinato de Carlos Sotelo, que además es fundamental para que el general Francisco Franco se sume a la sublevación que estaba preparando el general Mola y que estaba preparando Sanjurjo. Sanjurjo, por cierto, que luego muere en un accidente de aviación. Extrañamente, Franco coge ese puesto que había dejado la muerte de Sanjurjo. Bien, antes de este asesinato de Carlos Sotelo, se produce el asesinato de José del Castillo. ¿Y al teniente? Del teniente republicano, socialista y de guardia, bueno, formaba parte de la Guardia de Asalto Republicana. ¿Qué hacen los policías? Buscan, así literalmente, buscan venganza. Al menos, bueno, esto es lo que interpretamos, porque lo interpretamos gracias a los historiadores de uno y otro lado, que más o menos en esto se han puesto de acuerdo. Buscan venganza. Intentan encontrar a Gil Robles, pero casualmente Gil Robles estaba de vacaciones, veraneando, y entonces deciden finalmente ir a por Calvo Sotelo. Cogen a Calvo Sotelo, lo meten en una camioneta y le pegan un tiro en la nuca y lo matan ahí mismo en la camioneta. Hecho que, por cierto, insisto, al general Francisco Franco le resulta relevante para decididamente sumarse a la sublevación. Don Pío Moa, estamos ya en un proceso, digamos, degenerativo de la misma república. Como acaba de explicar muy bien Aarón, culmina, digamos, con la muerte del jefe de la oposición, donde hubo casi 400 asesinatos políticos. En cinco meses. En cinco meses, que era una barbaridad, y que de alguna forma el propio Estado parecía que miraba hacia otro lado porque era lo que pretendía acabar, digamos, con la oposición. Bueno, hay que recordar que no solo Largo Caballero, sino que el propio Azaña, en las elecciones del 36, dijo que si ganaba la derecha, ellos no lo aceptarían de ninguna manera. Lo cual ya sabemos lo que significa en su lenguaje. Esto es esencial porque la legalidad republicana era una legalidad. En cualquier régimen, la legalidad es el modo de impedir que los distintos intereses, distintos sentimientos, distintas aspiraciones que hay en cualquier sociedad, que no choquen de manera desastrosa. O sea, usted respeta la legalidad, estamos en contra, podemos hasta darnos puñetazos, pero no nos vamos a matar. Cuando la legalidad republicana es destruida por las izquierdas en un doble golpe, el del 34 y el del fraude de las elecciones del 36, que está completamente demostrado, porque además no es solo los votos que han sido falsificados en el 16 de febrero, es que es un proceso que dura dos meses, que termina con la destitución también fraudulenta de Alcalá Zamora, como presidente de la República. Es un proceso de ilegalidades, una detrás de otra, y de despotismo, de tiranía y de crímenes. Esto inaugura una temporada, o sea, esos cinco meses, que eso es un régimen de terror. Y el gobierno, teóricamente, claro, no es extremista, es hazaña, que era un extremista, en fin, pero es hazaña y son otros republicanos de izquierda, que no son los socialistas ni los comunistas, etc. Pero quienes realmente tienen fuerza, pero aquellos republicanos eran cuatro gatos en realidad. Les dan el gobierno un poco para disimular, pero quienes verdaderamente hacían las cosas y arrastraban, eran sobre todo los socialistas. También los anarquistas, que ya empezaban a matarse entre ellos, porque otra cosa que hubo también en la guerra es como se mataron comunistas, socialistas y anarquistas. Pero quiero insistir en esto. Cuando hablamos de la guerra civil, solemos hablar de siglos muertos. En todas las guerras muere la gente. La guerra de España no fue excesivamente mortífera, ni mucho menos, comparada con otras muchas guerras civiles del siglo XX, civiles y no civiles, fue de intensidad media-baja. Media-baja. La guerra civil de Estados Unidos, su seña, de 70 años antes, del siglo XIX, fue mucho más mortífera que la española, para una población que no era demasiado distinta. 600.000 muertos. Sí. De ambos lados. Aquí, más o menos 300.000. En España no llegaron a 300.000. Entre los muertos en combate y los muertos en la represión. Esto son estudios que ya se han hecho, que no se quieren reconocer, pero son estudios que ya no tienen vuelta de hoja. Entonces, como digo, no fue una guerra tan mortífera, el millón de muertos y todas aquellas cosas que han salido, se lo he oído incluso a una catedrática o universidad, pero usted de qué habla a estas alturas. Bueno, pues no es el millón, fue eso. Pero lo esencial es que la ruptura de la legalidad desata, o bien la tiranía de unos que son los que gobiernan, los que se han hecho con el poder, o bien la guerra civil. Es así. La legalidad republicana era una legalidad legítima en principio, con todos sus fallos y sus historias y tal. Y la derecha la respetaba, quien no la respetó fue la izquierda. Y eso fue lo que determinó al final la continuación de la guerra civil, ya en julio del 36. Esto insisto en que es importante, porque claro, como digo, en todas las guerras hay muertos, y venga, dale que te pego con los muertos. Mira, es normal. Todas las guerras son fratricidas, nos vamos a poner a eso. Pero aquí lo que nos interesa es tres cosas. Primero, ¿cómo se llegó a la guerra? Segundo, ¿qué defendía cada uno de los bandos? Y tercero, ¿cuáles fueron las consecuencias? Estos son los que nos permite entender la guerra. Todo lo demás suelen ser retóricas, más o menos sentimentales, o no sentimentales, o propagandísticas. Estos tres temas son los que nos permiten. Se llegó a la guerra por la destrucción de la legalidad republicana, por las izquierdas y los separatistas. Ojo, el Frente Popular, de hecho, de derecho, fue una alianza entre partidos sovietizantes, más algunos otros como Azaña y tal, que era el adorno, vamos a decir. Azaña se queja durante toda la guerra de que no es nada, de que le ningunean, amenaza con dimitir, nunca dimite, en fin. Y separatistas, separatistas que están, los separatistas catalanes se sublevaron en el 34 junto con los socialistas. Los vascos estuvieron a punto, lo que pasa es que vieron que la cosa no se decidía, y vamos a esperar. Pero luego, durante la guerra civil, sí que se unieron. ¡Gracias!